Pues antes que nada, muchas felicidades por estar trabajando con esta agrupación tan importante en México. Bueno, como les dije, ya estoy súper agradecida, es increíble como la vida te sorprende cuando uno está enfocado y haciendo lo que ama y cada vez nutriéndose más, cada paso es como las herramientas que tienes que obtener para poder seguir. Entonces nada, estoy feliz, todo el mundo sabe que la Sonora Santanera tiene 70 años, que esto es un ejemplo de consistencia, de pasión, de amor, de entrega, de mucha disciplina, porque al final es como una responsabilidad el poder tener tantos años, algo que funcione tanto y que hoy por hoy sea todavía de las orquestas más emblemáticas y más queridas de México y de mi país, porque ustedes saben que yo con mucho orgullo siempre he dicho que tengo sangre cubana, pero tengo corazón mexicano. Entonces soy más mexicana que Noval, por ahí decía. Oye, pues de alguna manera, ¿quién mejor que tú para ser a Miranda? Pues que ella hizo el papel pasado y decía que eras tú como que la representante para este papel. Sí, me dijo también Omar, Marianita la tengo en mi corazón, he tenido la oportunidad de trabajar con ella en novela y la conozco y la abrazo, la admiro muchísimo. Ella también es otro de los ejemplos, la verdad. Hizo un gran papel, yo la fui a ver con Nurk y la fui a ver con Mariana. Obviamente cada una de nosotras tiene una esencia diferente, entonces qué lindo que una compañera tuya te admire y sepa y reconozca que ya me merezco estar en el personaje, que he trabajado mucho, no solamente ella, Maribel, Lorena, pues todas mis compañeras, la verdad. Yo también Nurk te echó flores, dijo que temblaría llena porque venía a Lisbeth. Nurk, sí, me llegó su entrevista y quiero agradecerle porque la verdad sus palabras me conmovieron muchísimo, le agradezco mucho que ella también confíe en que voy a defender el personaje de Miranda hasta el 100 y eso es bien bonito, que independientemente de todo, esta es la realidad. Estamos hoy por hoy, aquí y ahora, me está tocando a mí hacer este gran personaje en esta gran obra con grandes talentos porque siento que cada uno de nosotros le va a poner lo que necesita y va a defender su personaje y todos vamos a brillar en una misma luz, que eso es lo más importante. Con la sonora, estamos con un año. Sí, estamos con la sonora santanera, con los maestros, hoy aprendí algo nuevo, me voy a llevar todas las instrucciones que me han dado, se canten vivo en el teatro, ¿saben? Yo no solamente voy a cantar, también voy a bailar cuando esté cantando y no es que baile así de dos, tres, o sea, las cosas que me gustan hacer siempre son cosas arriesgadas, aunque salen o no, uno siempre tiene que arriesgarse porque no sabemos dónde es que está realmente la excelencia. Tienes una trayectoria ya muy amplia, aquí en México también te has ganado un lugar muy importante y por algo estás encabezando también, eres parte muy importante de este proyecto. Pero, ¿qué opinión te merecen las declaraciones también del señor Juan Osorio que dijo literal que él te hizo a ti? A ti ya ni hurca. Ay, yo les digo algo, yo respeto tanto a Juan y creo que le ha llegado tan mala información que alguien le habrá dicho, no sé qué yo habré dicho porque de mi boca no ha salido nada de la cual yo me pueda sentir avergonzada ni arrepentida. Lo admiro tanto que no quisiera ni siquiera ya seguir este hilo de desinformación, al contrario, yo entiendo perfectamente que ahorita a raíz de la comparación del video que se subió, o que se fue viral y todo, tristemente hay comparaciones, pero no podemos seguir comparando artistas con otra, porque los seres humanos somos todos diferentes. Y lo que opina Juan, yo no tengo nada que opinar. Oye, pero eres una bailarina tú de años, eso es importante recalcar, eres una mujer, no que va a interpretar a un persona, pero tienes todas las tablas, eres bailarina. Sí, bueno, yo me he formado, yo empecé bailando, luego actué, luego canté, gracias a Dios he podido incursionar en muchos géneros, soy muy arriesgada, hago las cosas que me nacen y me he preparado 30 años, yo ya empecé a los 13, tengo 46, y tengo 16 reality, he hecho reality de circo, soy empírica, yo vengo sin ninguna formación de ballet, no vengo, porque mucha gente dice, es que el ISE es estudiada. No, lo quiero volver a poner aquí muy claro, no vengo de formación de ballet, no vengo de ninguna formación de contemporáneo, todo lo que yo he traído lo traigo de mis padres, de mi padre en Paz Descanse que me enseñó a bailar, y de un maestro que tuve a mis inicios que se llama Ernesto Suárez, que fue el que apostó a los 13 años en una niña que no tenía condiciones, que no tenía lo que puede tener una bailarina que es formada desde el inicio. Ojo, eso no me quita mérito, no le quita mérito a nadie, porque yo me he encargado en la vida de nutrirme como artista, y en los realities que he estado me han tocado grandes maestros, y yo con gran gana de aprender. Liz, algún mensaje para Irina, tú siempre has sido muy amable con la prensa, enfrentas las críticas, escuchas lo bueno, lo malo, y además Irina está como en una situación que no quiere dar inspiración, ayer huyó de todos los medios que estábamos, no le gusta hablar, esperando, ¿qué opinión te merece? Pues también esta actitud de estar... Ay, Dios mío, es muy duro, me pongo en el lugar de ella, porque cuando yo empecé aquí en México, a mí me descartaron muchísimo, y me señalaron mucho, mucho bullying, yo entiendo, muchas comparaciones, me he tenido que ganar un lugar que me costó muchísimo trabajo, pero estuve en ese lugar, yo creo que eso tiene que ver con personalidades, yo no haría eso, pero no puedo juzgar cuando alguien lo hace, porque no estoy en el lugar de ella, y no sé qué decirles, ustedes siempre han estado conmigo, yo, ustedes saben que siempre les doy la cara, pero no puedo opinar de la actitud de una persona que, para empezar, no conozco, y no sé por qué es que lo está haciendo, igual y se ha sentido atacada y no sabe cómo manejar las cosas. Justo, recuerdo que hace como un mes te preguntamos sobre Aventurera, y te preguntamos si te quedaste tú con ganas de hacer este personaje, con lo que estamos viendo, nos queda claro que el personaje de Elena requiere de una persona que tenga la tabla, por lo menos del conocimiento de la danza. Sí, bueno, obviamente, cuando uno es actor, supongamos que no tenemos las herramientas como velarines, pero hasta cuando eres actor, si estás haciendo un personaje, hablo por mí, no hablo de nadie, cuando estás haciendo un personaje que amerita, como cuando Jay lo hizo, una película que hizo de Strictly, que tuvo que estudiar tubo, Paul Dance, o cuando Kate del Castillo hizo también un personaje, no, La Reina del Sur, una película que hizo como de draga, uno estudia los personajes, eso fue lo que aprendí de grandes maestros, entonces, cuando tú no te sientes preparado, uno tiene que ser honesto con uno, si tú no estás preparado, igual necesitas un poco más de tiempo, yo creo que lo que tienes es que buscar más herramientas, pero también son muchos factores, muchas veces se nos van las cosas de las manos, hay que seguir a un director, hay que seguir a un productor, y uno está buscando la oportunidad, muchas veces juega, muchas veces no, pero ella ya está, entonces yo creo que si ella agarra todas estas herramientas, y ella se sigue enfocando en lo que ella tiene que enfocarse, yo no dudo que sea una gran aventurera. Y si en tres meses ella va a ser una gran bailarina de aventurero. Y no lo dudo, yo en poco tiempo, bueno, en un reality, ¿cuánto tiempo te dan para aprenderte un estilo? Te dan cuatro días, pero es 16, 18 horas, y es la mano aquí, es pie aquí, la punta. Entonces, claro, ese enfocarte en lo que realmente es importante, yo creo que a ella le va a servir mucho. Yo le auguro, a ver, hay que ser honestos, yo le auguro, imagínense que esté triunfando aventurera, que esté triunfando perfume, que esté triunfando la lagunilla, porque el público quiere variedad, y el público quiere cosas extraordinarias, y el público mexicano es muy exigente con el teatro. O sea, nosotros como Perfume de Gardenia, cada uno de nosotros, desde el maestro, el director, el productor, desde los visuales, desde los vestuarios que está Mixi, todo, el coreógrafo, estamos cada uno haciendo lo que nos corresponde. La verdad, es lo único que puede. Yo no puedo escuchar cosas que no tengo en mi corazón, y yo si algo tengo es gratitud. Yo nunca en la vida he expresado nada negativo, ni siquiera cuando la gente me ha atacado, y ustedes lo saben. Entonces tengo 20 años que no hay un video donde a Liz se le vaya a escuchar que es una malagradecida, ni que es aguendera, ni que responde, porque yo respeto mucho la opinión de las personas, porque pido respeto hacia mí. Es una energía que no me puedo rebajar, una energía que no me corresponde. Yo estoy tan enfocada, estoy haciendo aro, estoy haciendo telas, estoy ensayando afro, estoy tratando de ponerle a mis bailes un poco más de lo que he aprendido técnicamente, con varios estilos, no solamente para llevarlo a lo caribeño, sino también para darle una gama diferente al público, porque, caballero, el tiempo va así, y estamos en una nueva era, y hace 15 años las cosas eran diferentes. Oye, Liz, ¿qué opinas de eso? Entonces vamos a hacer que las cosas sean diferentes. ¿Tú crees que todo esto de las críticas, la falta de preparación, está influyendo para que la gente no esté yendo aventurera? Porque dicen que este fin de semana solo fueron 60, 69 personas. No estoy, no estoy, sí, es que no estoy informada, no, no estoy, no estoy informada entre mi perra, el marido, y todo, ando de cenicienta, ustedes creerán que yo no, pero yo también soy cenicienta, la lavada y todo, miren, estoy tan, yo no veo, me llega toda la información, tuve que cerrar mi Instagram en dos días, porque créenme que para mí también es muy desgastante que me adjudiquen cosas que no hago, entonces, por salud mental, física, emocional y espiritual, yo necesito estar zen, porque me estoy arriesgando, estoy haciendo actos y licencia a 5 metros, creen de verdad que yo estoy y tengo tiempo para estar pendiente de lo que se dice o no, yo creo que Pablo Montero, la que vaya a ser protagonista, es que todavía ni siquiera nosotros sabemos, porque es una información que está tan cuidada, la que lo vaya a ser, Omar Suárez sabrá, porque la pone, no va a respaldar tu talento también, porque, bueno, obviamente el peso, el peso, el peso del escenario, de los bailes y todo, obviamente sí, es un peso en buen sentido, porque yo podría vivir en el teatro de luna a domingo, porque es lo que más me gusta hacer, y lo que más siento que forma un artista, porque eres, no limitado, bailas, cantas, actúas, haces, anda, y hablarte ahorita, súbete, no voy a dejar ahorita a circo, entonces, yo mi prioridad siempre ha sido, ser mejor cada día, de lo que no pude hacer antes, que no pude tener la formación, aprenderlo, y todavía estoy muy joven, o sea, yo me siento ahorita en el mejor momento de mi vida, creo que Dios me ha bendecido mucho, y me ha dado las herramientas, y estoy aparte con un elenco, que no les puedo explicar, yo no me la creo, ayer vi a César Ébora, me quedé así de, what, lo amo, está Julio Camejo, Cristian de la Fuente, o sea, Pablo Montero, que ya trabajé con él, la oral, o sea, te quedas así diciendo, es en serio que estás aquí, y solo agradezco, estoy súper, me da sentimiento de felicidad, estoy súper agradecida, porque me ha costado mucho, este momento de abrir el agua, también, Arturo, habla, por favor, que estoy llorando,